Cuatro integrantes de la organización Comunidades de Fe Organizadas en Acción, COFOA, entraron a casa presidencial para entregar un documento donde enlistaron la urgencia de una cantidad importante de obras. Dijeron que en sus comunidades pasan por varias necesidades, las que requieren de una respuesta gubernamental. Falta de energía eléctrica, agua potable, no tenemos calles reparadas. En parte de la comunidad no tenemos energía, la gente se alumbra con candiles, con candelas. Por el asunto de las calles, ya tenemos más de 20 años de estar así con las calles en mal estado. ¿Cuántas personas son las afectadas en ese momento? Pues somos 56 familias, por cinco multiplica. Mientras la delegación lograba el ingreso a casa presidencial, el resto de ciudadanos esperó en la Plaza del Soldado. Ahí se quedaron pendientes con pancartas en mano. Sobre estas problemáticas, dijeron que ya han solicitado ayuda a alcaldías y a las autoridades de la Dirección de Obras Municipales, DOM, y que no han sido atendidos. Nosotros visitamos el 23 de mayo Ladón y las puertas se nos cerraron, no nos escucharon. Ahora nosotros le venimos a pedir a nuestro presidente que sea él quien ordene que el dinero de nuestros impuestos sea reflejado en obras de nuestras comunidades. Estas personas dijeron representar a comunidades de Sonzonate, La Libertad, San Salvador, San Vicente, La Paz y otros departamentos del país. Para Teleprensa Canal 33, Jonathan Vázquez.